Mirá lo que me encontré por andar al ganchadito Una vallabatura, mitad de un pajarito Están en la bella que tiene la puerta Nunca notaba la vida que decía Muchacha, mata esa puerta que me tiene la vía Escuchala como hace, escuchala ronquillo Muchacha, mata esa puerta que me quedaba Las muchachas de mi tierra no son bonitas y breas La vallabora y la regula patea Están en la bella que tiene la puerta Nunca notaba la premia Muchacha, mata esa puerta que me queda la vía Muchacha, mata esa puerta que me queda la vía Muchacha, mata esa puerta que me queda la vía Muchacha, mata esa bomba, escuchala ronquillo Mi suerte con esta brava es una tigra maría. Se le caí en los dientes de la madre parecía. Está en una vieja que tiene la puerta, mamá, mamá, la madre mía. Muchachi amara esa puerta, mamá, que ella le da la mía. Muchacho amara esa puerta, mamá, que ella le da la mía. Mucho racón focas y concha larga un mio. ¡Gracias!